¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que veremos una de las necesidades más evidentes en la Fuerza Aérea. Esta es la de tener más medios de ala rotatoria. Espero que les guste. La Fuerza Aérea de Chile hace muchos años ha tenido la necesidad de incorporar más helicópteros en sus filas. Esto ha quedado en evidencia con la gran cantidad de incendios forestales que han afectado a nuestro territorio durante este año, donde la FACH ha desplegado una gran cantidad de medios en apoyo a la labor que realiza CONAF. Entre ellos aviones C-130 Hércules, KC-135E Strato Tanker, Boeing 737, DHC-6 Twin Otter, CJ-1, Gulfstream IV, UAV Hermes 900 y por supuesto helicópteros. Entre ellos los MH-60M Black Hawk, el Bell 412 y los UH-1H. Nominalmente la Fuerza Aérea de Chile tiene en su inventario 6 MH-60M Black Hawk, un S-70I Black Hawk, 17 Bell 412, 15 UH-1H y 5 Bell 206. Estos helicópteros han demostrado ser insuficientes cuando hay emergencias en el país, donde la Fuerza Aérea siempre está presente realizando una gran labor en apoyo a la comunidad, pero debido a la falta de medios debe exigir en demasía las pocas unidades que tiene. Las necesidades que a simple vista se pueden avizorar en estos temas de medios de ala rotatoria de la FACH son tres, siendo estos los siguientes. Primero, completar las unidades de MH-60M Black Hawk. Hay que recordar que estos helicópteros llegaron al país en el año 2018, siendo solo 6 unidades, con la opción de adquirir 3 unidades al no ser tomada esta opción. Las que se sumarían al único UH-60 en servicio en la FACH desde el año 1998 para totalizar 10 helicópteros de este tipo, los que de por sí no son muchos. No obstante esto, aún se adquirieran las 3 unidades adicionales totalizando los 10 helicópteros Black Hawk, este número aún sigue siendo muy reducido. Para tan excelentes prestaciones que da este helicóptero, lo ideal sería poder contar con al menos 18 de estas unidades. La segunda necesidad en el tema de helicópteros que puedo ver en la FACH es ir dando de baja paulatinamente los 15 Bell UH-1H y reemplazarlos por nuevas unidades de Bell 412 en sus versiones más modernas. Hay que recordar que los UH-1H datan de los años 60, donde se hicieron muy célebres por el excelente desempeño que tuvieron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Por lo tanto, estas nobles máquinas superan largamente las 5 décadas. Además de ser helicópteros dotados de una única turbina, al contrario de la mayoría de los helicópteros modernos que incorporan dos de estas, lo que mejora su desempeño, además de hacerlos más fiables y seguros en su utilización. Si se reemplazaran uno a uno quedaríamos con un número cercano a los 30 Bell 412, pero este número sigue siendo insuficiente. Lo ideal sería tener el doble de esa cantidad, para de esta forma contar con dos helicópteros utilitarios por cada brigada aérea. Finalmente, la tercera necesidad que veo en este tema en la FAT sería reemplazar los helicópteros Bell 206, los que en el caso de la Fuerza Aérea de Chile son utilizados como medios de instrucción. Ciertamente, estos helicópteros también tienen cerca de 5 décadas a cuesta. En su caso, podrían ser reemplazados por la versión más moderna de los mismos, es decir, los Bell 407, siendo un buen número unas dos unidades, pudiendo ser utilizados como medio de instrucción y de reconocimiento. Con incorporaciones como estas, sin lugar a dudas que mejoraría sustancialmente las capacidades de la FAT, pudiendo de esta manera responder de mejor forma ante los constantes desastres naturales que aquejan a nuestro país. Además, en caso de conflicto, les permitirían a nuestras fuerzas tener una mayor movilidad en el campo de batalla, lo que es vital en los escenarios de guerra moderno. Del mismo modo, el ejército de Chile y la Armada también evidencian carencias en estos medios, pero este tema lo trataremos en otro video. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la realidad de la flota de helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un cambio y fuera.